Bueno, buenas tardes a mi amigo aquí, deportista y en especial a este canal importante, Televilla. Bueno, este cuadrangular se realizó con el fin de abrir la apertura para el nuevo torneo de veteranos. Iniciarse próximamente la primera semana de febrero. Entonces, igual, invito a todos los delegados, aficionados en la categoría de veteranos para que retiren su planilla el próximo lunes a las 8 de la noche. En la reunión que se va a realizar en el Salón Comunal. ¿Cuántos equipos va a estar con esa gran invitación? Bueno, el campeonato pasado lo hicimos con 16 equipos. Esperamos que otra vez suelva a hacer esa misma suma para seguir cosechando el buen deporte aquí, ya en esa categoría de mayores. ¿Vendrán también equipos de la hermana República de Venezuela? Sí, claro. Ahí hay equipos de los delegados. Vienen dos de Cúcuta y dos de San Antonio. Bueno, niño, ¿fuera de ese campeonato irá a realizar otro? Claro, ahí con nosotros se va a realizar el campeonato libre nocturno. Se llega aquí toda la noche, pero es en categoría libre. También el próximo lunes estarán abiertas las inscripciones para ese torneo. Bueno, invito a la gente que se vincula a ese torneo tan espectacular, a esos dos torneos tan espectaculares como es el nocturno y el de veteranos. Bueno, simplemente invito a todos los delegados, como siempre, a esas reuniones que realizamos ahí en el Salón para que hagamos un campeonato bastante bueno, así como se han realizado los anteriores. Y ojalá sea mejor este. Perdón, este campeonato se va a denominar el de Veteranos Copa Fernando González, en honor al desaparecido amigo arquero del equipo de los Bonchones, que fue partícipe del torneo antepasado. Muy amable, José. Gracias, Kiske y a los amigos de Televilla. Gracias, Kiske y a los amigos de Televilla.